En la tarde de este jueves se ha producido un incendio en una planta de compostaje en Parque La Reina. Varias dotaciones de bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario y un helicóptero del GES intervinieron en el lugar para controlar el fuego. Durante los primeros minutos se procedió al desalojo del Centro de Protección Animal Esperanza Sur, situado cerca de la zona del fuego, para garantizar la seguridad de los animales. El personal del Servicio de Urgencias Canario tuvo que asistir a siete personas, dos de ellas fueron trasladadas al hospital, un varón con un problema de salud y un bombero con lesión ocular. Ante la cercanía del humo de las viviendas de Parque La Reina, el Ayuntamiento de Arona a través de las redes sociales procedió a emitir una serie de recomendaciones dirigidas a los vecinos de la zona, como por ejemplo el cierre de puertas y ventanas o evitar salir en la medida de lo posible a las personas con problemas respiratorios. Gracias. Gracias.